Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy estoy por acá para platicarte sobre la telenovela El Amor No Tiene Recetas. El Amor No Tiene Recetas ya está en sus últimos capítulos. Vemos de la felicidad de Paz y Esteban es una paz increíble lo que ellos están viviendo. La felicidad que brota de sus poros es fascinante. Pero me fascina más ver el hecho que Paz está tan plena al lado del hombre que realmente ella ama. Y lo que tiene bastante seguro en esta vida es que el amor incondicional que este hombre puede brindarle es único totalmente. En la telenovela vamos a estar notando como Paz y Esteban se preparan para poder festejarse entre ellos mismos. El momento donde ellos estaban esperando tener felicidad, estar en paz, estar tranquilos pues ha llegado. Así que ellos podrán disfrutar de la tranquilidad y la paz que les genera estar juntos. Así que en el próximo capítulo de esta telenovela Elvira también encontrará el amor sincero y real. Podrá abrir su corazón y podrá sentirse plenamente tranquila. Ella está viviendo los mejores tiempos de su vida. Volverá a enamorarse y volverá a confiar en que realmente hay personas que son capaces de quererla tal cual y ella es. Elvira se va a enamorar profundamente. Pero ¿qué sucederá con Ginebra? Ginebra se ha escapado. Ginebra se le escabulló a las autoridades y está ahora mismo afuera para hacer de las suyas. Estará utilizando todas las herramientas que tenga en mano para hacerle daño a las personas que están cercanas a ellas. Lo que ella puede decir en estos momentos es que quiere venganza. Quiere vengarse de los malos tratos que ha recibido. Para ella en esta situación todos le han pagado mal pero se equivoca. Es que realmente ella tiene que aprender a hacer las cosas bien y hacerlas de corazón. Pero también vamos a ver en la telenovela cómo Romeo va a incendiar la cárcel. Este hombre tuvo la mala suerte o quizás la desdicha de no hacer las cosas bastante bien, de no hacer lo correcto. Se guió más en hacer las cosas de mala manera y por eso ahora está pagando las consecuencias de sus malos actos. Espero que este video te haya gustado.